Ahora sí, la carta póstuma que dejó esta pequeña del colegio, todo esto narrado por quién, por un padre de familia antes de arrancarse la vida por el bullying de Mariana Echeverría y su hermana, y también aquí, más adelante, la mujer de Juan Osorio, la hija, nieta, novia, toda una vividora. Hoy la historia que les vamos a contar los voy a dejar con el ojo cuadrado, pero ¿cómo la ven, comadres? Y ahora sí, mi querido Robita, música de tensión, arránquense los mariachis porque vamos a la mega bomba. Lo que ustedes van a escuchar aquí, comadres, se trata de la carta póstuma que habría dejado una niña después de que habría sido buleada por Jimena Echeverría. Y también se escucha claramente donde este padre de familia del colegio, donde estas niñas estaban, dicen que Mariana Echeverría, quien está en la casa de los famosos, aparte de la cultura que tienen a la muerte, porque con esto es cero y van cinco. Cinco jóvenes que pierden la vida relacionados con Mariana Echeverría. Esta es la carta póstume, grabada. Ustedes van a escuchar directamente del padre de la hija. Primero nos vamos a ir ya directamente a las C2 porque es la bomba por el horario. Adelante. No sé si has visto que en la casa de los famosos dicen que es bullying, que es violenta, que es... Así son las dos. Hay una niña que ahorita te investigo cuál es el apellido. Digo, con respeto para la familia, no sé, por lo menos el nombre, pero te puedo decir al colegio. Ellas estuvieron en el colegio Cervantes. Bueno, la niña se quitó la vida, se suicidó por Jimena Echeverría. Bueno, la niña se quitó la vida, se suicidó por Jimena Echeverría. De hecho, en el colegio Cervantes la mandaron llamar para que la diera una psicóloga. La señora, muy violentita, no lo permitió y la escuela la forzaron del colegio Cervantes porque son bullying, son bullying. Una niña se suicidó y luego nos llamaron a todos los padres de familia porque estuvo bien fuerte esa situación. De la niña que se quitó la vida. Y luego, de lo que te estamos platicando, muchachito... Espérate, nos mandaron a todos los padres de familia a llamar y luego... Ah, sí. Ah, nos mandaron a llamar a todos los padres de familia porque los padres se empezaron a quejar porque los hijos e hijas decían, es que ella es violenta. Es bullying. Mariana era súper bullying. Súper bullying, ¿sí? Sí. Pero la que al final provoca el suicidio es Jimena. La que al final provoca el suicidio es Jimena. Ella es la que lo provoca. Eso es correcto. Jimena... Sí, sí, sí. Que, por cierto, vivía en el club de golf. Se quitó la vida por Jimena Echeverría. Se quitó la vida por Jimena Echeverría. Porque eran compañeritas del colegio Cervantes. Cámara. Bueno, comadres. Esto como lo acaban ustedes de escuchar. Es algo bien delicado y bien triste. Ayer que tuvimos al psicólogo nos habló de la relación y de la cultura a la muerte que tendría Mariana Echeverría y su hermana. Y esta sería Cero Iván Cinco. La quinta muerte relacionada con Mariana Echeverría. La información es muy triste y muy fuerte. Porque se trata que una hija como su hija, mi hija, se habría arrancado la vida. Así lo dejó escrito a causa del bullying. Mi querido Roba, todo esto es una investigación de chisme no light. Elisa, eso está muy fuerte. Yo, imagínate cuando esta chica salga de la casa de los famosos y sepa que esto ha sido revelado. Olvídate, va a quedar loca. Ay, Dios mío. Elisa. Mi amor, pues nos despedimos. Aquí estoy con María José. Si quieren poner la cámara también así de cuerpo completo. ¿Qué pasó, mi Robita Divino? Bueno, besos, besos a María José. Qué gusto verla otra vez. Y a ti ha sido un placer estar contigo un día más y con todas esas comadres y compadres. Estamos aquí chismeando y me siento bien. ¿Te quieres despedir del público, María José? Claro que sí. Seguimos esperando sus llamadas. Ya nos marcó Carlos y Ana María. Saluditos. Comadres, es el momento. Les mandamos un beso, un abrazo, papacho. Vamos a ir porque Ana María Alvarado anda de pleito porque Alex Caffey dijo en un programa que Ana María se habría burlado del aspecto sencillo de su mamá. Y yo te voy a decir algo, Robita. Todo el tiempo que los vi a Alex Caffey en Sale el Sol con ella, yo pensé que la guerra la traía nada más con Gustavo Adolfo. Pero con este pleito nos podemos dar cuenta que no se quieren entre ellos y que aquí es todo. Todos contra todos. Tenemos esta exclusiva de Ana María. Adelante. Yo no conozco a su mamá. No sé ni su nombre. Mucho menos he visto una foto de ella. Mucho menos algo de sus zapatos, como él comenta. Lo que pasa es que él está obsesionado conmigo y quiere tirarme y tirarme, no sé por qué. Y él dice que agarró odio por esto cuando nunca antes lo había dicho. Evidentemente es algo que está inventando para crear empatía y que la gente me tire. El que pone apodos es él, el que se burla durante años de Lucía Méndez, de Laura Zapata y muchas más que te puedo mencionar. Es él. Y ahora hace como que llora. Si hubiera sido cierto eso, me lo hubiera dicho desde hace años. Nunca lo había mencionado. Entonces, evidentemente lo está inventando porque quiere que la gente se ponga en mi corazón. Pero yo no he hecho nada y la verdad que es muy desagradable. Porque si alguien ha ofendido a una mamá, porque yo también tengo hijos, es él. Utilizando términos como que soy una culey en otras palabras. Me ha dicho tonta, estúpida, impensita. Eso no son ofensas y porque ahora lo quiere cambiar y revertir. El que me ha estado ofendiendo una y otra vez es él. El que me ha estado ofendiendo una y otra vez es él. Yo espero que de verdad nunca se encuentre a mis hijos porque así como él dice, le pongo un alto a Ana María, a mi madre, con mi madre no te metas. Lo mismo opinan mis hijos, fíjate. Y no es amenaza, pero ya también estuvo bueno de que me esté atacando constantemente sin fundamento. Con madres, miren, le estamos tratando de contactar a Alex Caffey. Le voy a hablar en este momento a ver si me contesta. Porque está muy fuerte. Habló, habló, trapeó el piso con él, pero lo hizo con educación. Lo hizo con bastante... Que conteste. A ver si contestó a Caffey. Le estamos hablando desde hace rato y no está contestando. A ver, Alex, que no tengas miedo. No está Javier. Contéstanos, por favor. No está Javier. A ver, déjame le dejo un mensaje. Aquí estoy. Vean que le voy a dejar un mensaje. Hola, Alex, ¿cómo estás? Soy Elisa de Chisme No Like. Estamos pidiéndote desde hace rato, marcándote toda la producción. Queremos una entrevista referente a lo que dijo Ana María Alvarado de tu mamá y que te pusiste a chillar. Yo sé que no te caemos muy bien, pero tú como periodista puedes entender que estamos haciendo nuestro trabajo. Y nos encantaría que nos des una llamada. No te preocupes, no está Javiera. Ahorita está de vacaciones. Estoy yo con Robera Avellanet. No sé si sea posible de que nos marques. Gracias. Llama, llama. Estamos esperando hablar contigo. Chisme No Like, estamos pidiéndote desde hace rato, marcándote toda la producción. Bueno, entonces que no le saque a Alex Caffey, ya le dejé ahí el mensaje. Ojalá que nos hable. Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. No te lo puedes perder. Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo. Pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.